A la cruz, a la selección argentina, el coro Federico Villegas, número 2, a verlo El partido número 3, atención Planeta, atención López Amora, el número 90 para Fórmula, Rágino Marino El partido número 4, a la Rioja, para el Team Max, con la placa número 85, Fágino El partido número 5, y el de la Rioja, con la placa número 3, Bernardo Pizarro El partido número 6, Miguel de la Rioja, el número 2, 80 para Memequillo, Matilda Montenegro Número 7, el campeón de junior argentino del año pasado, para Lake Giorgio de Altagracia De la sesión para la mesa, Mateo Espejón El partido número 8, Avedor Mendoza, con la placa número 61, Antiberto ¡Bolín! El partido número 8, Avedor Mendoza, con la placa número 61, Antiberto ¡Bolín! 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 Federico Villegas, felicitaciones, gran carrera, bueno, felicitaciones campeón nacional Gracias, sí, realmente esta carrera significaba mucho para mí, me alegro un especialista en esta pista y realmente tuve que trabajar absolutamente todo para poder ganarla, lo felicito a él también porque actualmente no lo vi en la parte, en la primera parte de la última recta y llegamos en la línea, pero feliz, pude hacer lo que quería, así que en la pista, más allá del resultado, así que muy contento con eso ¿Dónde estuvo la clave de la carrera Federico? Como te digo, el negro es muy bueno en toda la pista porque ya lo hemos visto, creo que yo estaba cerca siempre de ese nivel y realmente me siento así ahora, en esta pista, todo fue importante, la largada, la curva, la tercera recta, la última curva, ni hablar de la última recta, así que contento, contento ¿Cuánto suma para Federico Villegas promediando este 2018, consagrarse campeón nacional aquí en Santiago? Suma mucho, si bien el año ha empezado muy bien y falta una segunda parte del año a la cual yo tengo muchas ganas de enfrentarla y este era uno de los primeros objetivos que tenía, se viene Panamericano, se vienen muchas carreras, así que va bien el año, a seguir programando buenas vueltas y haciendo todo lo que sea hacer en la pista ¿Dedicado para quién el triunfo? Mi familia, mis amigos, todo el club MX Mendoza, gente que me apoya, mis sponsors, a todos realmente gracias A disfrutarlo y bueno, nos vemos en la próxima Gracias Alejo Gracias 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 Gracias